Calma mi ila en la orilla El indio rema, rema pensando Que tierra de maravilla Río verde, tan alto como el mar ¿Dónde tu presencia si no sabe regresar? Camino verde, manos por tu verdad Y al que la busca se muere sin encontrar Carga cerveza importada Trae veinte partes franceses Malboro, americano Y tres radios japoneses De indolante y chingongón Coyarilla, mandalcilla Hostales del barba Francisco Seis playboys y palerillas Aguerme agua en el río Marrimosa, vino el viento Amanece, nunca se dijo Un ladro, un perro, no te adentro Guaperraña ¡Gracias! 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 Camino verde Ojo por ojo, viento por viento, el sangre por sangre